El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021 y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de cada uno de esos países. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región. La intención de lo que vamos a hacer nosotros en Argentina es fabricar el inmunógeno, el principio activo de la vacuna, ¿no es cierto? Lo que al inyectarse en el torrente sanguíneo nuestro nos va a generar o va a despertar a nuestra respuesta inmune. Ese material será transportado a México y en México será formulado y... Empaquetado. ...faccionado en viales, envasado, exactamente, en forma estéril, ¿no? Esta vacuna está en fase 3 y hasta que no se conozcan fehacientemente los resultados lo que yo estoy diciendo lo deberíamos considerar como potencial pero la fase 1, la fase 2 y la preclínica que se hizo en animales indican que esto podría ser así. Por lo tanto, somos muy optimistas. Tan es así que la vacuna se está produciendo a riesgo. Es decir, nosotros vamos a producir vacuna antes de que se apruebe. Los primeros vacunados van a ser toda la población de empleados de salud, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, y las poblaciones de más riesgo como son los ancianos y las personas que tengan enfermedades respiratorias o cardíacas previas. Y después, con el tiempo, se irá vacunando al resto de la población. La idea que tenemos nosotros, que generó AstraZeneca, pero nosotros la asumimos, es producir inicialmente 250 millones de dosis con las cuales cubrir por lo menos las necesidades iniciales de toda Latinoamérica. Muy bien, así arrancamos este día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Apuntala M con más contagios en Río Cuarto y la preocupación siempre sobre la situación epidemiológica en general. Pero no dejamos de darle la bienvenida a esta noticia que desarrollamos brevemente ayer y que hoy profundizaremos con una entrevistada muy especial. Así es, y que después de tanto que ha pasado y tanto que ha podido transcurrir en este aspecto, bueno, nos topamos con una realidad al menos de conocer un dato concreto, ¿no? Y es que la vacuna está en desarrollo muy avanzado y que, bueno, prontamente la podemos tener. Exactamente. Ya está en línea entonces para hablar del tema a nuestra entrevistada Sonia Tarragona, que es subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Ella es economista y formó parte de los diferentes equipos asistiendo a lo que es, bueno, justamente el Ministerio de Salud y estuvo en toda la gestión. Justamente ayer le preguntamos a un gestor en salud de la provincia como Roberto Chuit, ¿cómo se hace para gestionar algo tan importante con lo que finalmente se está concretando en la Argentina? Se lo preguntamos directamente a Sonia. ¿Cómo le va? Bienvenida Javier y Paula, la saludamos. Buenos días Javier y Paula, ¿cómo les va? Bueno, trasladamos la pregunta a usted que está directamente allí, ¿no? Inmersa en el barrio, en el barro, gestionando todo lo que tiene que ver con la vacuna y que está en reunión y reunión. ¿Desde cuándo, Sonia? Bueno, la verdad que hemos empezado hace bastante tiempo a trabajar no solamente con AstraZeneca y con este equipo y con este grupo de trabajo, sino también con los otros equipos que están trabajando en otras vacunas, siempre conduciendo y facilitando y articulando para encontrar las mejores respuestas a los desafíos que se iban planteando. Ustedes saben, también Argentina forma parte de los países donde se está ensayando la vacuna de otra compañía que es Pfizer. Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde se está haciendo ese ensayo. Y en el caso de este proyecto en particular, hace un tiempo que venimos articulando con la compañía y con las empresas locales para avanzar en el desarrollo. Y por suerte hemos llegado a un buen resultado que se anunció y lo anunció el presidente y el ministro esta semana y que llega, la verdad, en un momento difícil para la Argentina en términos de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. Así que esto nos da un poco de esperanza y de buenas noticias en un momento difícil. Y en este trabajo, bueno, compartido Argentina-México y Brasil que tomó otra decisión, otro camino. ¿Cómo es un poco la situación de Brasil que tiene otra demanda que ha visto comercialmente seguramente otra beta, digamos, ante esta situación? Bueno, Brasil, en el caso particular del desarrollo que se va a fabricar acá en Argentina, nosotros vamos a estar proveyendo material o principio activo para la producción de unas 250 millones de dosis. No se cuenta Brasil en esta producción porque justamente, como ustedes mencionaban recién, en Brasil la decisión ha sido acompañar el desarrollo del otro proceso que conduce Pfizer. Así que Brasil va a estar produciendo la vacuna de Pfizer y de la misma manera que nos pasa a nosotros con la que vamos a producir acá, ellos van a ser los primeros que van a recibir las dosis de Pfizer. Entonces, ellos producirán para Brasil y luego exportarán al resto del mundo. Si no me equivoco, también fuiste o sos parte de la Fundación Mundo Sano que tiene íntima ligazón también con el laboratorio, bueno, con los SIGMAN que forman parte también de toda esta maquinaria que se pone a trabajar para la vacuna que se va a fabricar en la Argentina, ¿no? Sí, hace muchos años que trabajé en la Fundación Mundo Sano, como vos decís, ya desde 2015 no estoy ahí, pero sí conozco de cerca el trabajo que hace el grupo Insud y las compañías del grupo y la verdad que es respetable y muy valioso el trabajo, sobre todo la articulación científica que hace el grupo con el sistema científico-tecnológico. La verdad es que los mejores científicos y la gente que más sabe de cada tema está colaborando en las empresas del grupo y eso hace que le dé un valor agregado muy especial porque son empresas argentinas con capitales argentinos, con científicos argentinos que hoy están en la vanguardia de dar respuesta al mundo en la producción de una vacuna. Así que eso es un orgullo para todos nosotros. Mirando hacia adelante y cuando una vez que la vacuna sea un hecho ya físicamente disponible, ¿cómo será la cuestión logística? Uno, por supuesto, que siempre lo ha dicho el ministro, ¿no? De salud, de población de riesgo y así cantando hasta el común de la gente, digamos, quien está en menor riesgo, ¿no? Pero, ¿cómo será la distribución logística y demás cuestiones? Bueno, la verdad es que los detalles de la distribución logística realmente no los conocemos. Todavía no tenemos ni siquiera la aprobación de la vacuna, pero sí vamos a estar trabajando en encontrar la manera más eficaz y más oportuna de distribuirlo. Como ustedes también mencionaban en el informe recién, la vacuna en primer lugar va a estar destinada a los que están en la primera fila, que son los que están expuestos permanentemente al virus, que son los personales de los equipos de salud. Y luego iremos creciendo con las personas que presentan factores de riesgo, las personas mayores de edad, hasta ir alcanzando los distintos grupos de población. Como nosotros ya tenemos experiencia en las vacunas antiviripales comunes o conocidas, en esta estrategia de vacunación, probablemente se siga un camino similar. Pero la verdad es que las particularidades todavía no las conocemos. Claro. Bueno, a grandes rasgos, Sonia, desde conocimiento desde tu área, lo que trascendió es que sería gratuita, mayoritariamente, sobre todo para la población de riesgo, que el principal comprador de la vacuna sería el Estado argentino, y que se apunta a que sea todo en una dosis, porque en un principio se habían armado, se había hablado de dos dosis, ¿no? Como que la primera completaba un 91% del proceso y la segunda iba por el 100%. ¿Qué conocimiento tenés de estos detalles? Es así exactamente como lo mencionás. La vacuna va a ser comprada por el Estado Nacional, por el Ministerio de Salud, y va a ser distribuida gratuitamente a la población. No existiría, por lo menos en los primeros tiempos, la posibilidad de adquirirla en un sector privado, simplemente por una cuestión de disponibilidad y de cantidades, ¿no? Va a haber vacunas por fuera de los circuitos oficiales, por lo menos en esta primera etapa, y hasta tanto se logre alcanzar en los grupos de riesgo, después se evaluará la capacidad de producción de la compañía y las necesidades, y ahí se tomará otra decisión, pero no. Pero en principio, el 100% de las vacunas destinadas a los grupos de riesgo van a ser gratuitas para las personas y las va a adquirir el Gobierno Nacional. Segundo, de las dosis, hasta ahora no sabemos todavía si va a ser una o dos dosis. Los resultados de las fases preliminares, como ustedes saben, y vos mencionabas muy bien recién, la primera dosis alcanzó el 91% de inmunidad y la segunda el 100%, pero como todavía tenemos que esperar los resultados de fase 3, si estos resultados se repiten o todavía mejoran, hasta todavía tenemos la expectativa de que pudiera funcionar con una única dosis, y eso sería realmente una muy buena noticia porque con la misma cantidad de dosis fabricadas podríamos vacunar al doble de la población. Así que tenemos que esperar esos resultados para ver finalmente si es una o son dos. Bueno, el precio que trascendió, 3, 4 dólares, que daría la impresión de ser barato, al margen después de la distribución que puede ser gratuita, etcétera, pero ¿a qué se obedece que estemos hablando de estas cifras? Veamos, de Pfizer creo que era algo así como 15, más o menos, cada unidad, digamos, dólares. Sí, bueno, yo desconozco el criterio o la estrategia que llegó a establecer el precio de Pfizer, la verdad que no lo sé. Sí conozco un poco más porque hemos llegado a, o la compañía ha llegado a ofrecer un precio que ronda entre los 3 y 4 dólares. Primero porque la Fundación Slim ha hecho una inversión grande para acompañar el desarrollo de la vacuna y esto hace que esa inversión que hizo la Fundación Slim se traduzca en una reducción en el precio. Y segundo, por una decisión de la compañía que ha manifestado solidariamente y generosamente su voluntad de trabajar fuertemente para que todos puedan acceder, haciéndose un poco eco de la necesidad a nivel mundial y que sabiendo que un precio alto dejaría fuera a mucha gente. Y eso se ha traducido concretamente en el precio que han ofrecido que ciertamente es un precio muy bajo para una vacuna, de los más bajos que hemos conocido para vacunas de este tipo. Sonia, ustedes desde el Ministerio de Salud trabajan articulando permanentemente con otros ministerios, con otras instituciones para acercar datos al presidente que conjunto con un grupo de especialistas y científicos, bueno, es el que finalmente toma las decisiones. En una entrevista decías que el Ministerio de Salud no decide qué actividad se habilita o se vuelve atrás en fase. Nosotros estamos pendientes de varias. Aquí en Río Cuarto, a partir de la semana próxima, en principio, habría un nuevo protocolo para gente con los gimnasios puntualmente. Y quería preguntarte allá, en Buenos Aires, o a nivel nacional, qué datos tienen al respecto con esa actividad en particular. Bueno, un poco como vos bien mencionás, cuando uno hace una mirada epidemiológica, no tiene en cuenta el tipo de actividad, sino la manera en que se desarrolla esa actividad. Yo hoy mencionaba temprano en una entrevista que me hicieron que cuando uno habla, por ejemplo, de actividad bancaria, no es lo mismo la actividad bancaria en la Ciudad de Buenos Aires que en un pueblo del interior donde hay un único banco y se moviliza poca gente. Entonces, no tiene que ver con la actividad, sino con la gente que moviliza esa actividad. Dicho esto, por eso es tan importante que cada jurisdicción evalúe en su propio territorio cuál es la cantidad de gente que se estaría movilizando con cada actividad que pretende habilitar y en función de eso, determinar los protocolos para el desarrollo de esa actividad. Ustedes saben también, hay muchas actividades en las que se han aprobado protocolos a nivel nacional, sobre todo en las áreas industriales, pero en cada provincia, cada provincia es la que tiene que determinar el protocolo para cada actividad en función de las características propias de esa actividad en el territorio local. Parecerá, Soña, que en este tiempo la única patología que existe es el coronavirus por la masividad que tiene y demás, pero bueno, recordemos que hay un montón de otras enfermedades y demás que, bueno, siguen produciéndose, lógicamente. Venimos de una ley de fibrosis quística hace poco tiempo y quiero preguntarte por el resto de esta distribución, medicamentos y demás, bueno, con el resto de las patologías presentes en estos tiempos, bueno, mucho más transitando el invierno, ¿no? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Salud en términos de distribución de medicamentos, nuestro mayor programa de provisión es el programa Remediar que distribuye medicamentos en todo el país, en hecho 1.100 centros de atención primaria. Nosotros no hemos tenido ninguna modificación en el funcionamiento habitual durante la pandemia, al contrario, hemos reforzado algunos medicamentos propios de la temporada de invierno y lo hemos adelantado, hemos también adelantado los medicamentos crónicos para que las personas no tengan que ir todos los meses a retirarlos, sino que hemos adelantado hasta 3 meses de medicamentos para algunas patologías como VIH o como medicamentos crónicos de primer nivel y nosotros estamos muy ocupados en acompañar los procesos de continuidad en la atención de las otras patologías, porque es cierto, como ustedes mencionan, que COVID ha ocupado casi todo nuestro tiempo y nuestra energía, pero nosotros tenemos que ocuparnos también de las otras patologías que siguen existiendo y eso funciona, digamos, en función, valga la redundancia, de lo que cada provincia haya establecido como lineamientos o criterios para acompañar este tiempo. Desde el nivel nacional, nosotros no hemos cambiado ninguna de las estrategias más de lo que les acabo de mencionar, así que desde el Ministerio de Salud el ministro nos ha pedido especial interés y cuidado en que no falten insumos y estamos ocupándonos de eso. La verdad que también hay algunas cuestiones logísticas que, aunque parezca que no, dificultan mucho la posibilidad del tránsito entre jurisdicciones. Ustedes saben que hay provincias que tienen restricciones distintas a otras y la verdad que transitar, no tenemos aviones, entonces transitar por tierra a la distribución es mucho más difícil, pero por suerte no hemos tenido dificultades, por lo menos hasta el momento. Sonia, para despedirte, ya agradeciendo el tiempo para compuntar la AM, es una noticia importantísima, sin embargo, siempre están los que especulan políticamente y están con el ojo puesto en que por qué Alberto Fernández saluda a Putin con la vacuna de Rusia que tiene tantas críticas y Argentina, por qué, cómo termina Argentina estando entre los principales países en el desarrollo de una vacuna como esta. Bueno, ¿qué tenés para decir al respecto vos desde allí, desde tu rol, el que estás ocupando hoy? Bueno, la verdad es que el presidente nos ha pedido a través del ministro de Salud que nosotros estemos abiertos a todos los desarrollos de todos lados que pudieran ser útiles para atender la pandemia. La verdad es que en este punto y desde nuestra mirada sanitaria, no importa si es Rusia, si es Brasil, si es Estados Unidos o quién, importa que lo que puedan ofrecer sea algo útil para nuestra población. Nosotros hemos tenido contacto con todos los grupos que están trabajando en desarrollo de vacunas, con la iniciativa del COAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que también tiene vínculo con seis vacunas que se están desarrollando en distintos lugares. En el caso particular de Rusia, nosotros oficialmente no hemos recibido todavía información técnica de la vacuna, estamos a la espera de eso, pero claramente hay una voluntad de abrirnos y de evaluar todas las posibilidades porque para nosotros la prioridad es la gente y si hay una vacuna que venga de donde venga hace bien y cumple con los estándares que nosotros necesitamos que cumpla, no habría ninguna razón para descartarlo. Así que ese es el tenor que le estamos dando a las negociaciones y a los contactos con los que están desarrollando vacunas. Sonia Tarranoga, la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Bueno, Argentina, produce esta vacuna, es una gran noticia estar entre los principales países y tener acceso seis meses antes a una vacuna que no está definida absolutamente pero que está en un 99% de probabilidades de ser efectiva. Bueno, claro que es una buena noticia. Sí, restan muchos detalles pero da la impresión que gran parte de lo importante está hecho, está realizado. Después, bueno, la logística, cómo se va a distribuir, a quienes básicamente, lo decía el ministro, por naturaleza se decanta, población de riesgo, los adultos mayores, quienes tengan patologías previas, etcétera, etcétera. Si es una dosis y son dos, también se va a ir viendo y probando, pero lo cierto es que hay algo. Antes no había nada, antes estábamos al árbitro de una cuarentena o de quedarnos en casa o nada más. Bueno, ahora sabemos que hay una vacuna que es muy pronto que pueda salir, que tiene un costo muy bajo para los estados que la van a terminar, digamos, adquiriendo, comprando. Claro, porque el principal comprador va a ser el estado y eso es lo importante que decía Sonia, no va a estar para venta libre. Y el estado gratuitamente las distribuye. La va a distribuir gratuitamente. Hablando de cuarentena, en un rato van a hacer conferencias de prensa a nivel nacional para ver el estado de la cuarentena en los diferentes lugares. Puntualmente se descarta que continúe a grandes rasgos como se vienen las actividades, sobre todo en Cava y Buenos Aires. Seguramente que ha sido el lugar más afectado en todo esto. Bueno, otros focos, decíamos ayer Río Grande, Jujuy, lo que pasa en la provincia de Córdoba, sin ir más lejos, con localidades que ya reportan primeros casos y varios temas que son tremendamente importantes. Bueno, hablando de eso, decíamos, y lo pregunté brevemente a raíz del contacto con Sonia, al partir de la semana que viene podrían abrir los gimnasios. Sí, y natatorios. Esto es una noticia que es importantísima porque hay que mencionarla, se viene en una pelea y en una puerta cerrada con los gimnasios que venimos cubriendo a lo largo de todos estos meses, así que seguramente nos estaremos ocupando de eso. Sí, en el momento, a priori, como más crítico de esta situación. ¿No?